¡Todos! 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 ¡Esta mañana! ¡A ti aplaudimos Señor! ¡A ti cantamos Señor! ¡Recibe la marcha! Tengo el día que estaban todos juntos Del espíritu fueron todos llenos Hoy se me daba el fuego otra vez ¿Qué es el poder? ¡Vente, José! ¡Sanciendo el dicho! ¡Por el promedio! ¡Por el amor! ¡En la muerte del espíritu! ¡Se me daba la carne! Tengo el día que estaban todos juntos Del espíritu fueron todos llenos Hoy se me daba el fuego otra vez Que es el poder de este coste La promesa no a nosotros ¡Aleluya! Para nuestros hijos Y para todo lo que está lejos Tu voz y los que yo llamaré Llegó el día que estaban todos juntos El espíritu fue el día que estaban todos juntos Y recibe el espíritu santo De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Yo me siento pentecostal Me siento pentecostal Me siento pentecostal Derramándose otra vez De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies Yo me siento pentecostal Me siento pentecostal Me siento pentecostal Me siento pentecostal Siento pentecostal Siento pentecostal Derramándose otra vez Queremos de ti Llénanos de ti Espíritu santo Envuélvenos en ti Derrama tu gloria Esperamos por ti Ven, ven, ven Espíritu santo Ven Alguien puede levantar sus manos En esta mañana Y dirá Señor Espíritu santo Ven a mi vida Ven en este lugar Señor Ven, 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 ven Que llenas el lugar Señor, llenas el lugar Y cuando tu gloria te resulta Toda la tierra tiene que adorar Resucitan los muertos, se sanan enfermos Con su poder Llenados de ti, queremos más de ti Señor Si Señor, envuélvanos en ti, derrama tu gloria Oh, esperamos por ti Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 Espíritu Santo Ven, 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 ven Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar Y cuando tu gloria llegue al lugar Cuando tu gloria, cuando tu gloria llegue al lugar Y toda la tierra tiene que adorarle Resucitan los muertos, se sanan los enfermos Con la tierra en el lugar Con el poder de Él Si queremos decir, llena este lugar Llénanos de tu Señor, Espíritu Santo Ven, 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 ven Derrama tu gloria ¡Suscríbete!